¿Quieres identificar el tipo de persona que realmente tiene que estar a tu lado? Hagamos un poquito de conciencia, porque a veces no es todo aquel que te escuche, se sienta a escuchar tus reclamos, es la persona indicada. Y qué loco, ¿no? Porque cuando estamos mal, caen un montón de personas. Y decimos, esas son las personas que me escuchan. Les digo que estoy mal, que no aguanto más, que me estoy enfermando, que mis pensamientos... Y no ven la hora de terminar de escucharme y empezar, yo te entiendo, Julián, porque a mí también me duele la cabeza, yo también mi marido, y mi mujer, y el trabajo, y el gobierno. Y pensamos que ellas son las personas que están a nuestro lado. Pero qué loco, ¿no? Dicen apoyarnos y escucharnos. Pero de repente decimos, tenés razón, pero vamos a cambiar. Y decidís un cambio. Y de repente empezás a estar más feliz, estar más alegre, más motivado. Y empiezan esas personas como a desaparecer. Algunas desaparecen, otras te dicen que estás loco, te empiezan a criticar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ver esa luz? Esas ganas de salir adelante, que hiciste conciencia y querés progresar. Entonces empiezan a alejarse. Y decimos, qué injusta la vida. Mirá, mis amigos que me escuchaban, ahora se alejan. ¿Por qué será? Y volvemos toda esa luz interior, esa motivación que necesitamos, ese cambio. Por eso dice el dicho, cuando empieces a crecer, muchos se alejarán. Y el problema acá, por eso el dicho de esta charla, y lo que te comento, es para que hagamos conciencia. Esas son las personas que nos escuchaban, que tienen que estar a nuestro lado. La respuesta es no. No, porque esas personas están ahí para también justificarse. Están vibrando la misma energía que vos. Julián, ¿y cómo la identifico? Otra cosa es una persona, cuando estés mal, venga y te diga, Julián, Mariana, Mario, ¿qué te sucede? No que desaparezca cuando estás mal. Esa que te vio estar bien, y vuelva y te diga, ¿qué te sucede, Julián? Me siento mal. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? Contá conmigo. Esa persona. Pero sobre todo, cuando vos estés feliz, como el caso anterior, que te digan, Julián, me alegro. Y estés más, porque ellos vivan en nuestra energía. Están para escucharte, pero también para compartir tus logros. Esa, la número uno, esa persona es la que van a estar. Y escuchame, escuchame. La que esté dispuesto a crecer a tu nivel. Porque muchos, cuando sigas creciendo, van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque dejan de vibrar en energía. ¿Por qué? Porque empiezan bien y después se tiran para atrás. Pero esa persona, quiero que escuches. Esa persona que te escuchó cuando estabas mal, sobre todo cuando estabas bien ahora, esa persona está con vos. No te olvides. ¿Por qué? Y te voy a poner un par de ejemplos. ¿Quién debe estar a tu lado? Cuando estamos, por ejemplo, sin dinero, unos desaparecen. Y ojo, porque muchos van a aparecer. ¿Por qué? Ya te comenté al comienzo. Bueno, estamos sin dinero. Vamos a hacer una vaquita. Vamos a salir a rebuscarnos. Vamos a manguear. Y luego vamos a compartir. Eso no. Es esa persona que viene cuando estás sin dinero. Que te vio con dinero. Y estás sin dinero. Y dice, Julián, ¿puedo? Tengo esto. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Necesitas algo? Te deja y se va. Cuando estés feliz. Cuando estés triste. Lo mismo. Lo que te nombré. Pero cuando estés feliz. Otra van a decir que estás loco. Otra, cuando le digas. Empecé a salir de las deudas. Empecé a progresar. Estoy feliz. Estoy motivado. Y de repente, no quiero que caigas en la trampa de toda esa energía positiva. Y nos empieces a ver mal. La gente dice, este está loco. Y para complacer a esas personas equivocadas. Bajamos nuestra vibración porque nos sentimos mal. Porque nos podemos encajar ahí. Y sí, no vas a encajar. Y no tenés que encajar ahí. Encajar a esa persona que cuando estaba mal te vino a dar ayuda. Ayuda. Encajar a esa persona que cuando estaba feliz se alegraba de tus éxitos. Te felicitaba. Más quería estar con vos. Esa persona no te olvides. Y escuchame porque en el final eso va a ser decisivo. Pero cuando estés feliz y bien. Esos que te criticaban. Esos que decían que vos estabas loco. Esos que desaparecieron. Decime la verdad. No van a aparecer. Y muchos me dicen, Julián, pero no tenés que hacer lo mismo. Y yo tengo un dicho. Si hoy no tuve nada. Y está conmigo la persona adecuada. Con una palabra. Si hoy estoy feliz y siguen a esa persona adecuada. Eso, cuando yo esté feliz, próspero y muy bien. Esas personas, si vibran en mi energía y me quieren acompañar. Y yo quiero estar con ellos. Yo decido. Esos van a estar conmigo. El resto no. Los voy a alejar. Eso debemos entender. ¿Cómo debemos seleccionar? Esos que desaparecieron. Esos que nos criticaban. Decían que están locos y quieren volver. A eso los borramos. Los borramos. Porque vos no tenés la necesidad de agarrar y decir. No, porque hoy yo progresé. Voy a ser humilde. Y voy a demostrar lo contrario. Sé humilde. Ayudar. Colaborar. A esas personas que de repente que estuvieron. Búscalas. Búscalas. Al que te escribió. Al que salió de tus éxitos. Y hoy tiene necesidad. Búscalas. Exaltarlo. Levantarlo. Arrastrarlo al éxito. Porque esa persona se merece. Esa persona se merece. Así que tengamos en cuenta eso en todo. En todo. En nuestros logros. En nuestro éxito. ¿Quién debe estar a nuestro lado? No confundamos. Que el que está. Cuando estamos en carencia. En necesidad. Cuando estamos en un vicio tóxico. De quejarnos. ¿Por qué? Porque están esperando su turno. Para seguir quejándote. Esa. Te van a seguir enterrando. Pero los que vienen con una palabra de aliento. El que te dice. Estoy para ayudarte. Porque te vi bien. Y confío en vos. Esas personas. Son las que tienen que estar a tu lado. Esas. La otra borrala. No tengas miedo. Y si vibras en energía positiva. Que te critiquen. Ya te dije. Es el espejo de lo que tienen en su interior. Pero vos. Seguí con la meta clara. Quejarnos. Culpar. Y justificar. No nos lleva ni a un lado. Seamos. Los. Responsables de nuestra vida. Tomemos la responsabilidad de nuestra vida. De crear. De crear. Y nunca olvidar. A esa persona. Que estuvo. Cuando vos necesitaste. A esa persona. Que se alegró. Cuando vos. Tenías tu éxito. Aprendamos. A elegir. Así que. Quiero. Que no complazcas. Y dejes de vibrar. Con esa energía positiva. Con alegría. Con emoción. Porque. Muchos dicen que estamos locos. Y para. Querer encajar. En la mediocridad. Y creernos eso. Bajamos nuestra energía. No. Locos. No estamos nosotros los que estamos motivados. Con ganas de salir adelante. Ser feliz. Progresar. Tener éxitos. Avances. No. Los que están locos. Son los que ven. Mal. Toda esa vibra positiva. Así que gente. Aprendamos. A elegir. A las personas adecuadas. No todas esas que están en tu vida hoy. Quieren ver tus éxitos. Y te quieren ver feliz. Abrazo. Abrazo. Abrazo.